Y cada momento en la presencia de Dios tiene que ser aprovechado como si fuera la última oportunidad para poder ver el favor de Dios obrando en otras vías. ¿Tenés ahí todavía? Si una cosa pasó fuerte con la mujer del flujo de sangre, fue que ella entendía que tenía que aprovechar la oportunidad que estaba pasándole por delante. Estaba enferma de un quebranto que aparentemente ella no sabía que lo tenía, pero que ella tenía esa crisis encima, porque la vida le produjo aquel quebranto de aquel cáncer vaquinal. ¿Cómo comienza el cáncer de la mujer del flujo de sangre? Comienza con un periodo menstrual, regularmente el periodo menstrual puede durar tres días y medio, cuatro días, cinco días, los demás días, el proceso de purificación. Pero vamos a poner que ella salió al desierto por ocho días y lo que era para ocho días se convirtió en tres meses, luego en seis, luego en un año. A los tres años ya no era menstruación ni flujo sanguíneo, sino hemorragia sanguínea. Seis años, siete años, ocho, nueve, y ya pasó de ser hemorragia sanguínea y se convirtió en un cáncer vaginal. La Biblia dice que había gastado todo lo que tenía y en vez de sanarse se ponía peor. Es cuando nosotros hacemos nuestras inversiones, hacemos todas nuestras diligencias e invertimos nuestros recursos y el problema en vez de resolverse se empeora. Ahora, digan algo, digan algo, digan algo, digan algo, digan algo, digan algo. Y dice que había gastado todo lo que tenía, en otras palabras no era pobre, porque si tenía un todo era porque tenía mucho. Y a veces nosotros tratando de traer el milagro de Dios a nuestras vidas, invertimos tanto tiempo, tantas diligencias, tocamos tantas puertas, acudimos a tantos recursos y las cosas no se pueden resolver, porque aunque tu crisis sea fuerte, tiene un dueño de esa crisis y también tiene quien te va a sacar de ese proceso. Anímeme, por favor, que tengo sueño todavía. Y dice que ella mujer estaba en el desierto con un grupo de gente, mucho cuidado con la gente que tú te juntes en el desierto. Alaba. Porque no todo el mundo va a poder entender el desierto tuyo, ni lo va a asimilar de la manera que tú lo puedes asimilar. En el desierto estaban los leprosos, la gente con nubes en los ojos, con testículos mayugados. En el desierto estaba la gente que estaba en periodo de aislamiento y tenía lepra en la piel. Y la mujer del flujo de sangre estaba junta con ese tipo de gente. Pero es impresionante que hay creyentes que sin importar la gente que le rodean, ellos no dejan de creer en el Dios que le dio la palabra. Digan algo, digan algo, digan algo. Digan algo, digan algo, digan algo, digan algo, digan algo, digan algo, digan algo. Ellos siguen diciendo, Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Dios lo prometió, Dios lo va a cumplir. Ay, 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 ay. Dios dijo, Dios va a ser plazo grande, Dios lo va a hacer. Están ahí, están ahí. Están bajo la crisis, pero la crisis no le mató su fe. Y la Biblia dice que le informaron, vamos a traer esa historia a 2019. En todos los lugares donde se mueve mucha gente, también se mueve mucha publicidad. Mueve muchos flyers, muchos afiches. Y posiblemente la gente no podía entrar al desierto, pero sí podía visitar a sus enemigos en una puerta que le llamaban la puerta de los quebrantados. Y la puerta de los quebrantados era donde la familia de la gente que estaba en el desierto le llevaba comida, ropa. ¡Hello! Le podían llevar sustento. No podían tocarlo, pero sí podían pasárselo por la puerta del quebrantamiento. ¡Hello! 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 Hay muchos de ustedes que han tenido el problema o la necesidad de visitar a alguien de tu casa enfermo en la puerta del quebrantamiento. En la puerta de la aflicción. En la puerta del dolor. En la puerta de la depresión. Me parece que en 2019 en la puerta, ¡Aleluya! En esa puerta también habían afiches. Y quizás pusieron un flyer. ¿Cómo le dicen aquí? Flyer, afiche. En la puerta, ¡Aleluya! Allí pusieron un afiche que decía, ¡Hoy a las dos de la tarde Jesús va a pasar por esta ciudad! Y en letras negritas decía abajo, ¡Y sanará paralíticos! ¡Sanará enfermo! ¡Sanará sordos, ciegos, mudos! ¡Y a Baquito decía! ¡Y también los cancerosos van a ser sanados! Aquella mujer dijo, ¡No me importan los ciegos! ¡No me importan los mudos! Pero si él sana cancer, no tiene que chocarse conmigo hoy. ¡No me hagan odio a Dios aquí! Yo no sé cuál es la crisis que tú tienes. Pero Dios viene directo a la crisis tuya. ¡Dese a no ser! ¡No me vuelvas a no cuidar, gloria a Dios! ¡Ah! ¡No! ¡No te vas a ir desгuitando para mi lado de Dios! ¡No me circumstance! Interesado por el milagro mío. Hay gente que están tan pendiente a los ajenos que no pueden cuidarlo de ellos. Caras serias ahora. yo no estoy pendiente que tiene juana yo estoy pendiente a mi visitación y dice que la mujer se volvió loca y cuando la mujer se vuelve loca cristo mientras dos de la tarde me parece y cuando cristo me entra ella sale a la una del día diciendo yo voy a coger mi fila voy a coger mi turno porque hoy es mi día decisivo hoy yo me acabo de morir ahora esta sangre se detiene aquí al labio a Dios hay gente que tiene que decirle adiós mi flujo se viene a tener hoy en el mundo se no podía ver eso por favor hay gente que tiene flujo de depresión flujo de puertas cerradas flujo de desánimo flujo de caída pero ese flujo se saca y la mujer tiene una expectativa sobrenatural porque ella entiende que el que está pasando tiene fama de que sana que lindo cuando tú te conectas con gente que tú sabes que te pueden sacar el proceso y yo decidí no juntarme con gente que me atrasen al agua si usted me ve junto con alguien es porque ese hombre tiene algo que yo quiero hay caras serias eso no se llama tumba polvo eso se llama conexiones divinas porque tumba polvo es una cosa y conectarte con una unción es otra cada vez que usted es un hombre de Dios no va a ser loco silva le búquenle plátano yuca limpia de sudor pase de la botella de agua porque cuando viene a ver los próximos días la tonta se va a virar y a quien le va a servir es a usted y a quien le va a amar a esta gente no puedo predicarle así y aquí está el problema porque el que nunca ha cruzado no quiere que tú cruces ay 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 y la mujer va a salir del desierto y cuando va a pasar el pie allá en mi país hay una cosa que hacen de alambre que le llaman palizada aquí así la cerca la mujer alambre de púa para salir de la cerca hay que levantar el pie a mí me pasó y a veces con el alambre tú te rayas y la mujer va a sacar el pie y cuando lo va a sacar un leproso la agarra por ahí y le dice pero dice ella voy detrás de mi milagro están aquí todavía le dice pero tú no sabes el peligro que tú vas a correr sacando un pie de este desierto no sabes tú que los fariseos chupa sangre mata gente perseguidores los que ni lavan ni prestan la ponchera los que siempre están pendientes que tú te mueras desde que tú saques el pie te van a pegar piedra porque hay gente que mientras tú está en el desierto nunca levantará la mano en tu contra pero cuando tú no sigas salir va a tomar piedra para quererte matar pero tranquilo porque el que tiene propósito respira de los enemigos no los pueden matar y cuando va a sacar el pie de nuevo le agarra un tipo con testículo machucado y le dice pa' donde va equivale a muerte salir de este desierto y esta tipa está más loca que todos los locos y le dice pero que muerte sin muerte estoy yo porque hay veces que el proceso te da tan duro que tú sientes que te moriste lo grande es el caso que a veces los procesos en vez de matarte la carne lo que te matan es el orgullo la violencia, la gloria, la autodependencia ay hay 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 de quaint me tiene pato? el psil mato invadirmo le estoy matando todas sus malas marnievers mis maldresidentes la gloria de Dios, me toma de tomar costumbre, ¿por qué? porque para tener contacto con el ministro hay que salvarle malicia hay que salvarle malicia para tener contacto con el maestro no se puede hacer la playa no se puede hacer la playa salva a la joya aquí es lo que quiero tener contado con el maestro pero quieren que tocar al maestro con toda su malicia adentro y subo a lo que le hizo el proceso a esta mujer mismo fue que le mató todo su orgullo le mató su vanagloria todo lo que tenía lo perdió dicen los científicos que una mujer segregando sangre por 12 años ya se le habían caído los dientes se le había caído el pelo y ya la piel estaba toda podrida estaba aquí todavía en otras palabras la que era una mujer de alta reputación de billetes de mucha fama ahora es un fenómeno a veces Dios permite pruebas en tu vida que no tienen nada que ver con el diablo es que Dios te lleva hasta el polvo para que tú reconozcas que sin él no puedes hacer nada esta gente se quedó muy callada hay que ir a los cuantos sentidos que Dios no sé lo que Dios va a hacer porque no quita esa mala costumbre que tiene hay que ganar y adiós yo no sé que Dios va a tener que hacer si arrancaste la piel, arrancaste el cuello pero para poder tocar su rabia hay que ir limpio es impresionante la mujer tenía cáncer la mujer tenía la piel rota no tenía dientes ni pelo pero su corazón estaba quebrantado porque a veces lo de afuera se está pudriendo pero Dios está restaurando la vida por dentro hay otros que tienen lo de afuera bien bonito pero tienen el diablo metido en el corazón y eso es el sistema del ojariceo y tú le decías el cuerpo blanqueado vanita por fuera pero llena de una sociedad y mira la gloria de Dios el trabajo de la restauración no comienza de afuera por dentro comienza de alento por afuera si Dios te cambia por dentro porque afuera será transformado ¿saben qué pasó? pregúntame qué pasó la intentaron parar ella dice pero es que yo prefiero que me maten intentando lo que me pudra yo en este desierto hay gente que tiene que decir yo no tengo los recursos no tengo las condiciones pero si un patrocinador está pasando por aquí yo tengo que conectarme con ese patrocinio alguien tiene que volverse loco y decir a ver aquí si hay un tipo que está soltando una palabra yo tengo que conectarme con esa palabra si hay alguien que está soltando un reba yo tengo que conectarme con ese reba yo no puedo perder la oportunidad que Dios me está poniendo por delante y que alguien diga gloria y ella sale del desierto y cuando sale lo primero que la persigue es la ley es impresionante que ella tiene persecución de la ley y ella está tratando de tocarse con la gracia pues me impresiona porque cuando la ley te apedrea la gracia te restaura yo me voy de aquí si no dicen a mira aquí hay gente que la ley no está condenando que el pecado de hace 10 años lo está condenando que la caída de los mil cuatro lo está condenando que la gracia le está diciendo te estoy esperando por eso pasó la revelación del Calvario en el Calvario una de las manifestaciones gloriosas no solamente fue la muerte de Cristo sino que cuando Yeshua muere el primer golpe que se le dio al diablo fue la rotura del velo Dios mío cuando tú ves la palabra velo significa ignorancia privacidad imposibilidad privado de libertad oh Dios mío y cuando el velo se rompe Cristo está diciendo entre porque lo que le era negativo o lo que le era la tradición de la madre era sobre el sacerdote para sentir a Dios había que sentirlo a través de esas arreglas para poder hablar para Dios había que hablar con el sacerdote y si el sacerdote estaba mal esa misma gloria lo mataba a él también pero cuando Cristo rompa el pelo me salió a disfrutar todo de mi gracia de Dios solo hay que ir a la altura solo hay que sacrificar a la vida con un corazón cumplido y a un millón que no se rompe el pelo 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 ¡Ten ahí! ¡Ten ahí! ya Dios vuelva afuera no me importa porque hasta para estar vivo es un riesgo muchos de ustedes quieren gloria pero no quieren arriesgar su testimonio no quieren arriesgar su apellido no quieren que papi y mami digan que tú estás loca no quieren que en el barrio digan que están joven y danzando como una loca tú tienes que estar en la onda no quieres sacrificar tu carnalidad tan joven y digan que no tienes sexo continuo no estoy demasiado bueno ven a disfrutar la sexualidad la depravación morbosa ¡Helada! tú tienes que tener un marido porque no es posible que tú con ese cuerpazo digan que tú no tienes un hombrón ¡Helada! a través de ese cuerpo tú puedes hacer mucha plata te la quito arriba porque un capo se puede fijar en ti y convertirte en la reina a la reina pero tú estás diciendo yo tengo quien me compró yo tengo quien me compró si yo tengo el rey si yo tengo la rabia de Dios yo no estoy estable en el piso en la tierra están ahí están ahí lo primero que Dios luchó fue por matarle a ella todo su sistema de arrogancia de vanagloria hasta que tú no estés listo hasta que tú no entregues y sacrifiques toda tu arrogancia no estás listo para ver gloria porque a los arrogantes no se les imparte poder ay 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 si no logramos matar tu orgullo no vamos a poder lograr meterte al nivel que Dios quiere pues todavía está en la iglesia y quiere jugar a la lotería no se te puede promover ay 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 si estás en la iglesia y ves cinco series de Nefri al día y ves ocho capítulos y a veces amanece viendo Nefri y no puede orar ni quince minutos no se te puede promover está podrido el mango ahora no se te puede promover si hablas lengua viene el culto dice baba baba pero eres novelera chismosa bochinchera estás yo no creo en gente mujeres que me digan a mí y que mis mejores amigas no son cristianas ay 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 ah pues tú estás rara porque la Biblia dice que con lo de la casa que tú tienes que compartir y cómo es posible que tú hables lengua y danse y estás jugando dominó y los tres que están en la mesa son endemoniados que hablan de basura de droga de alcohol de toda la basura que hicieron en la playa y tú en el medio de que yo soy luz en medio de las tinieblas sal de ahí porque ese no es tu sistema sal de ahí porque ese no es tu ambiente aleluya los hebreos andan con hebreos los hebreos combaten con hebreos nadie tiene que lavar a Dios a los míos que comunión tiene Cristo con Belial hay gente que soltan a Cristo y están negociando con Belial y sus conversaciones son con Belial usted cree que sea posible que muchos de ustedes están metidos en grupos de WhatsApp que Dios no le agrada pero es el grupo de los primos y ahí los primos suben toda su basura mandan fotos mandan link de video y tú ahí dices que yo soy luz en el grupo y si me salgo van a decir que soy una prima anticuada si no proyectas lo que tú proyectas salte de ese bendito grupo ahora si nadie siente ni nadie alabra estamos alimentando más la carne que el espíritu y lo primero que Dios quería machacar es la mujer del flujo era esa carnalidad había mucha prepotencia había mucha arrogancia había que matarle su medio de economía porque ella pagaba las cosas con lo que poseía cuando tú logras pagar tus bienes sin depender de Dios te vas a hacer muy independiente de Dios por eso a veces el que trae algo aquí Dios se lo quita a todo cuando tú traes algo tú crees que el reino de los cielos tú lo vas a financiar con lo tuyo y en este negocio no se paga con lo tuyo sino que se paga con lo de Dios nunca Dios permitirá que sus proyectos sean financiados por tu provisión porque va a haber que hacerte una estatua y ponerte un letrero que diga la gloria de Juana e incluso el financiamiento del desierto los hebreos tenían millones en burros y caballos porque cuando el faraón entró en depres le entregó todo el tesoro y ni cuenta se dio y ellos van con burros caballos y camellos llenos de riqueza pero lo fuerte es que en el desierto no había tienda no había super alaba no había tienda de alaba entonces en el desierto con las casas llenas de oro tenían que escudir al cielo para comer maná si querían carne no la podían importar tenían que esperar que ellos van a mandar a las codornil si querían agua no podían poner una procesadora tenían que hacer que la peña botara agua porque aunque tú tengas algo Dios no necesita de tus trapos de beneficio para financiar lo que alguien alaba a Dios no había para comprar sombrillas había que cubrirse bajo la nube alguien alaba a Dios aquí no había para desarle agua al desierto había que esperar para que la nube enfriara la arena beneficios del desierto columna de fuego por la noche dos cosas hacia la columna lo primero que la columna alumbraba el camino para que su pie no trompezara en piedra lo segundo era que la columna de fuego calentaba el desierto porque era totalmente frío y nieve lo tercero era que ese mismo fuego empantaba a los animales abominables tres cosas alumbraba calentaba y espantaba a las bestias porque aunque Dios te mete en un desierto nada de lo que afecte en el desierto te afectará a ti esta gente necesita decir amén a esto por eso donde otros son muertos tú estás levantando la victoria de victoria un proceso que te estás pidiendo aunque si fuera el tiempo de que te saliera que en el puerto cuando tú eres de propósito lo que a otro lo mata a ti te fortalece me voy de aquí no puedo con ustedes se me está cayendo el pantalón porque di la correa y no tengo contra correa y saben que pasó pregúntame que pasó Dios necesita llevarte al desierto para matar algunas cosas lo grande es que Dios matará cosas de ti pero a ti no te matará y por eso la mujer el proceso dejó fue largo no me la puedo poner ahora agármela ahí el proceso dejó fue largo pero la la revelación a Satán fue tocale lo que quiera pero su identidad nadie la va a poder tocar tocale lo que quiera hay que quitar que lo están tocando por todos lados pero ellos siguen diciendo yo sé que mi Redentor vive y aunque estén en tu bolsa alguien alabia a Dios es que Dios mía mera me está tocando por todos los lados por la economía por el matrimonio por el testimonio hazle escuela en el bachillerato alguien alabia a Dios pero Dios te dice dejamos que te toque porque podrán hacer contigo cualquier cosa pero tu propósito de vida no lo van a poder tomar son asesinos que alguien grite alabia alguien grite hay dos cosas que están siendo probadas en el desierto tu corazón y tu arrogancia hasta que Dios te ha convencido que tu corazón está listo para salir de la prueba es cuando tu prueba va a terminar tu prueba no va a terminar pidiendo oración por whatsapp y orándole y pidiéndole a todos los predicadores de que te unjan porque hay gente que hay que estarle metiendo aceite todos los días y aceite y húmeme y bañame y ponme la mano y tu eres el hombre de Dios yo se que si tu me tocas te puedes poner la mano quien te la ponga y si Dios dice que no se ha acabado no se va a acabar alguien alabia a Dios ahora ahora se caí para atrás y te levanta y si el proceso no termina va a seguir peleando alguien alabia a Dios ahora ahora si se pusieron en serio es un toquecito para los que andan buscando hombres de Dios o para los que creen que la unción va a pasarte del proceso que Dios te tiene metido tú vas en ti va a danzar y te va a caer pero cuando te levantes va a seguir en el mismo proceso hasta que suelte la mala maña porque hay gente que se cae y no hablan en lengua danza pero siguen siendo los mismos chismosos te la quitó alabia alabia si ese trallón no te quitó el chisme a lo que necesites que confronten tu caráctera Dios 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 la mujer estaba convertida en un bagazo pero ya tu corazón estaba listo para ser propiedad sale del desierto y dentro de la multitud conoce la historia se arrastra y tocó el manto cuando toca el manto Jesús se detiene cuando Cristo se detiene dice quien me puso la mano quien me tocó y el grupo de tumba polvo que estaba al lado le dijo no 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 es la multitud que te aprieta no porque no todo el mundo que anda con Jesús anda con él para honrarlo hay gente que anda con Jesús por beneficio por pan y peces por publicidad por foto de Instagram por decir me tiré una foto con el hombre de Dios con la mujer alaba se fueron se fueron se fueron no tú el que se te pega porque te ama hay gente que se te pega por la gloria que tú portas y por los beneficios que pueden tener diciendo que caminan contigo el día que tú dejes de bendecirlo se fueron pues la gente es como la naranja si tú quieres saber lo que tiene adentro nada más tiene que exprimirla te va a dar cuenta si son agrios si son amargos si están secos malados quieres saber si la gente te ama quítale privilegios si le estaba dando 500 pesos los sábados deja de darle los 500 si la ponía a cantar en todos los cultos déjala tres cultos sin cantar y el monstruo que está adentro le va a salir para afuera te vas a dar cuenta si le estaba sirviendo a Dios o si estaba a tu lado por lo que tú le dabas ay 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 a mí me pasa a mí me pasa con cantantes y predicadores que vienen con una frase de que mi pai allá le dicen mi pai dime mi pai digo como tú estás quiero que tú seas el líder mío necesito un papo que ahora hay una terminología llamada padre espiritual que eso lo ha tomado mucha gente como una cortina para meterse debajo de un manto que tú no has pagado el precio para estar ahí porque hay uniones que la gente la quiere recibir por tigueraje pero hay uniones que han sido peleadas para que quiere una cortina para que te cubra el agua o una cortina para que te confronte yo siempre digo que los que pasan por la escuela mía y no se levantan se van a morir porque yo crío a mis discípulos a palo pléjale ay 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 porque a palo porque a palo porque yo no puedo criar cabras porque el cielo no aceptan cabras sino becas hay gente que desde que tu lo confronta se les sale la cabra ay 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 van a estar bien contigo momento tú le estás dando pan, pan, agua, pan, agua, techo, vestido, techo, vestido, pero ya te va a venir a decir a ti cuando tenga 18, ay pastor estoy enamorada, ok, y el muchacho, ah ese no el tuyo, como, ay a mi me dijeron que se me iban a levantar en contra de esta relación, me voy por otra iglesia, están aquí todavía, porque quieren una iglesia que le diga lo que quieren escuchar, y el que está enamorado no coge revelación, nada más se sueña con vestido blanco, con anillo, están aquí todavía, el que está enamorado tiene un demonio delante y lo que ve un serafín, un querubín, nunca se sueña con él sin camisas y no vestido de blanco, alaba, porque el diablo se disfraza como ángel de luz, pero el ángel de la iglesia tiene una visión y sabe si lo que se te está acercando viene de arriba, o es una trampa para matarte la santidad, para matarte la vida de comunión con Dios, el líder no necesita hablar con tu cónyuge o con tu novio dos veces para saber si él quiere carne o quiere una esposa, ya ha pasado, viene una dando grito y me dice Michael, estoy enamorada, creo que es mi tiempo, de gloria a Dios, y el muchacho, alta por ahí, tráemelo, dile que quiero cenar con él, cenando, papá, papá, y estoy hablando con el hombre cuando le paso el escáner, no pasó la prueba, porque hay gente que te hacen en una cita, te hacen una trampa y te dejan como medio amareado, pero hay otros que en la primera cita se delatan, la llamé por atrás y le dije, ¿cuántas veces se han besado? no, todos los días él va a mi casa y nos damos unos cuantos besos, digo, pues están orando y ya se están besando ustedes más que nadie saben que los besos es una conexión, y el cuerpo de la mujer se mueve por puertas y llaves todo comienza con un beso, primera llave, segunda llave, tercera llave, cuarta llave y quinta llave y tú el que cede la primera, va cediendo las llaves una por una miren los códigos hace una seña que hacen entonces, porque tú te besas con un hombre, lo segundo es que hay impartición de saliva y cuando hay impartición de saliva, sobre la saliva opera sangre y ADN y cada vez que tú te besas con una mujer que no es la tuya, estás uniendo tu ADN cada vez que hay unión de sangre, hay pacto por eso los besos entran en pacto, y por eso cuando se le iba a pasar la impartición hereditaria no era con un abrazo, sino con un beso, no en el cachete, sino en la boca hay gente besándose con gente que nunca van a hacer ello, y están uniendo un pacto con alguien que Dios no te ha unido me contó el mundo, no se chulea cara seria ah, está orando y ya te está lambiendo le dije, la próxima vez que él vaya a tu casa y te quiera besar prohíbele lo beso por un mes, a ver si es tuyo en dos semanas el tipo nunca más volvió porque él estaba preparando el escenario para darle el palo porque la mujer habla en lengua y danza pero la mujer tú te la has pegado veces y ella ya quiere salir volando hay cara seria ahora no me toque que yo me pierdo hello, llaves es una seña de un equipo de baseball cuando tú cedes tu llave, estás cediendo tu autoridad de que sea posible, es que el novio tuyo, ya tú le abriste la blusa para que te vea el pecho y después tú vienes a la iglesia que es lo que tú sientes si tú en el culto eres santa, pero en la habitación cuando mamá se acuesta con el novio en el mueble era una prostituta y estás cediendo llaves donde Dios te dice guárdate vestido blanco hasta el altar como el hombre te va a respetar si tú le estás enseñando lo que era privado antes del matrimonio va a tener motivación para honrarte ¿dónde? si a lo que el hombre le dan gratis no quiere pagar el precio por tenerlo mientras un hombre tú le estás dando privilegio gratis nunca va a pagar una ofrenda bueno, aquí se cae una aguja y se rompe el piso esto es una misa católica ahora aquí entonces el problema no es el diablo es que hay que circuncidar tu corazón el problema no es mala suerte ni falta de fe el problema es la doble vida el problema es la doble moral el problema es que tú quieres ser cristiana pero eres una diablo en la casa y viceversa hombres que enamoran mujeres buscando papeles visa enamorando mujeres que viven en Estados Unidos por internet a ver si consiguen los papeles porque nadie quiere vivir aquí en Turbo todo el mundo quiere viajar en mi país se usa eso mucho la isla la mujer que nunca te gustó pero es ciudadana americana tiene 400 libras los pechos así grandotes te lleva 22 años y tú diciéndole que el señor me dijo que era una mujer como tú que me iba a dar está bien si te gustan llenitas gloria a Dios pero cuando ya tú estás buscando ventaja predicadores que en mi país tumbaban estadios y hoy están en Estados Unidos limpiando nieve taseando y esperando un turno para recortar una cabeza y tú llegas allá y ellos no te buscan porque le da tanta vergüenza saber que negociaron prostituyeron y financiaron su don por un privilegio ay mamacita que serio están entonces que está pasando con este pueblo que está pasando con la iglesia hoy en día es que no hemos convertido tan libres que no hemos convertido en levantes hay mujeres que dan pena y hombres también voy a darle a los dos porque no quiero problemas como es posible que tú vas a venir a la iglesia como que tú eres una prostituta sabiendo tú tu cuerpo enseñando piernas nalgas sentándote en mar en el culto que es lo que usted cree que usted está en el parque Duarte o está en el malecón hello usted se mira al espejo y usted sabe que ropa es de fe y que ropa es sensual usted sabe que usted no puede ir a un culto en licra usted no sabe que usted no puede hablar en lengua y andar en la calle de que rumbo a gimnasio con una blusita corta enseñando su vagina su cuerpo y que los tipos en la calle mi amor si eso fuera una patada que me mante ahora mismo si así el cielo que me lleve a Abraham alaba hace mucho calor en Turba en el infierno está más caliente y los demonios respetan usted vive en la tierra y no quiere respetar a Dios como es posible que usted está dentro de la iglesia y su novio es un impío no consigo que tu novio es impío y tú eres una mujer de fe y cuando tú sales lanzando hay que agarrarte entre cinco porque es tirando trompa se fue tiene su celular que cuesta 500 dólares pero no tiene biblia está más pendiente a la carne que al espíritu te mata pide roba por un teléfono pero siempre está esperando que la iglesia llegue una caja de biblia para que te den una y de que te den una palabra eso es para mí ahí es para ti el asunto no es la profecía vivir conforme a ella porque hay quienes la han profetizado y no se han cumplido no porque no era de Dios sino que una cosa es recibir la profecía y otra cosa es vivir conforme a lo que se te profetizó la promesa de Josué era inminente porque era inminente porque era una profecía de su sección les digo como estuve con tu líder estaré contigo nadie te podrá hacer frente tú serás el próximo a través de ti haré cosas extraordinarias pero tendrás que esforzarte y ser valiente porque cada profecía tiene una condición y Dios va a hacer que lo que te profetizó tú vivas conforme a la profecía esfuérzate porque le dices esfuérzate cinco veces en un solo capítulo porque Josué era un vago Moisés subía al monte y él se quedaba en el pináculo abajo en la falda del monte como es posible que mi líder está buscando a Dios yo estoy esperando que él venga para que me ministre no si mi líder me enseñó el camino yo voy a buscar donde él está buscando yo voy a meterme donde él salaba la gloria de Dios un buen salidor no está copiando a la boca del líder yo estoy mirando como se le abre las puertas del líder pero ya está el líder y fue lo que Cristo siempre entendió que él se iba y necesitaba dejar entrenados unos discípulos que hablaran que buscaran a Dios como él que fueran consagrados como él que se levantaran como él por eso Cristo va a ser fuerte a Dios no lo da minutos que va en el mundo dando gritos necesitaba horario y ayunar para irse afuera al diablo no él era 100% hombre 100% Dios tenía una unción que con solamente la autoridad del padre él podía partir al diablo en 500 pedazos pero la vida de Cristo fue una vida de enseñanza y de discipulado porque él tenía que ser el discípulo que el único método para poder echar fuera el diablo era de rodillas que la única forma de que los drones espirituales se desarrollaran era llorando consagrando esa fuerza y Dios lo que estaba diciendo es que miren el modelo por eso cuando en el capítulo 9 estaba Cristo echando ellos duraron 5 horas echando fuera un demonio cuando Cristo llega y dice que están haciendo ahí se levanta un tipo y le dice discípulo le traje mi hijo endemoniado y tiene 9 horas reprendiendo diciéndole que se vaya el demonio compró una Coca-Cola y se la bebió de un trago y dijo que no se iba ¿cuántos de ustedes de que cae un endemoniado llamen al pastor la autoridad para echar fuera el demonio no fue para el líder nada más en la rotura del velo la autoridad que cayó sobre el líder cayó sobre la iglesia también pero tenemos una iglesia que quiere vivir dependiendo del otro y no tiene su propia relación con Dios cuando tú tienes relación y es que la monedita no ha llegado sin que se fuera el nombre y no está listo para hacerlo hay testimonio y como no hay testimonio no hay autoridad porque antes de tener un buen un buen testimonio perdón antes de tener una poderosa autoridad hay que tener un testimonio si no hay testimonio la autoridad se te aleja hello ¿cómo es posible que tú hables lengua y que eres autoridad pero la hermana tuya que vive en tu propia casa tú la odias y dice que prefiere echarle la comida a los perros antes que se la coma a ella y no te pone pantalones y siempre tiene falda pero tiene un demonio adentro de raíz de amargura no soporta a tu papá porque no te crió alaba esconde la pasta dental para que tu hermano no se sepise y después te agarramos en el culto diciéndole que raba aquí raba canta aunque hay que liberarla primero que para hablar lengua no se puede tener demonio adentro ahora si nadie siente ni nadie alaba hola habla lengua rompe banco pero viene a la iglesia con ropa interior de hilo dental y viene entrando como una prostituta y los hombres son seducidos seducidos con tu manera tan prostituida de vestir tú sabes la falda que te queda corta tú sabes la que tú te enseñando las piernas tú sabes que blusa te enseñando las tetas tú sabes la desnudez que hay ahora mismo tú sabes como la gente viste en turbo y como es que la iglesia quiere vestir igual que el mundo tú sabes que todo yo soy un tipo y soy un pastor yo no soy religioso yo soy más moderno que cualquiera pero tú sabes cuando un pintalabio no es cristiana como tú te vas a pintar el pico de rosado y va a venir con una blusa rosada y viene todo el camino espérate que tú no se puede ver nada ahora usted sabe cuando está morboso usted sabe el mejor corrector para la manera de vestir hablar y comportarse ¿quién es? el espejo no el espíritu de Dios porque él es quien escudriña y corrige en todas las áreas lo que pasa es que cuando tú te vistes no te paren el espejo y dice Espíritu Santo te gusta mi ropa si hay algo que no le gusta a ver si la falda está bien pero cámbiate la blusa a gracias Señor pero tú en vez de hablar al Padre consulta a tu amiga ¿cómo me veo mi amor? ahí te ves una muñeca este me quito la vida eso se llama ser una cristiana sin religiosidad ahora si nadie siente ni nadie dice amén ¿y cómo va un problema de carne? tú vas a consultar a carne wow Aridio tan serio entonces tu problema no es mala suerte es la mala orientación y querer lo profético pero vivir alejado de la profecía Dios te va de un matrimonio fuerte pero ¿y cómo es que tú le brincas a tu marido a la uña? Dios te va de un matrimonio fuerte pero ¿cómo tú siendo cristiano tienes tu esposa y enamoras a la compañera de trabajo? y le llevas fruta y le llevas yogur y le dicen muñeca y que Jehová te va a levantar y disfraza el evangelio para enamorarte sin vergüenza alguien alabia a Dios ahora ahora si nadie siente va tú eres casado que tú haces llevando oración casa por casa si la mujer no tiene su marido ahí que tú haces visitando y poniendo mano y que ve una paloma y ve una paloma porque ve más paloma que la selva y ve una luz sobre ti bilín, bilín, bilín bilín, bilín la mujer va a ser restaurada pero antes de ser restaurada tiene que ser confrontada cada vez que Dios te va a dar algo antes de dártelo te va a pasar por el escáner porque Dios nunca te entregará una bendición que esa bendición te aleje de Él todo lo que Dios tiene para ti en vez de alejarte mejor tiene que acercarte es lo que Dios quiere Dios está más desesperado que tú por bendecirte ahora lo que necesita está seguro que si la bendición no te va a mandar para el mundo a fumar porque hay gente que la bendición en vez de acercarlo lo aleja o hay gente que no tenían diploma no eran profesionales eran siervos sencillos humildes que no fallaban al culto consiguieron un trapo de diploma y se llamó licenciada ahí se acabó la humildad ahora no se puede llamar por el mal altagracita que es licenciada alaba con nosotros la licenciada alaba y viene ella con unos tacos alaba todo el camino que ni sabe caminar con tacos y los pies doblados alaba ahora si nadie alaba a Dios alaba a un novio perdido alaba Dios nunca falló en poner la unción oye esto pastor Dios nunca falló en poner su unción sobre gente pero toda la gente que Dios puso aún sin merecerse el puesto eran modelos para este tiempo oye esto mucha gente pensó que Dios elegir a Saúl como rey ha sido una mala elección hay gente que piensa que Dios poner a dar en el huerto sabiendo que iba a traicionar Dios falló Dios nunca falló lo que pasa es que Dios estaba presentando una historia bíblica para hacer un marco de referencia para la vida de ahora ¿por qué? porque presentar a Saúl como traicionero era no conocer a nosotros que la corona vendrá pero tenemos que mantener la fidelidad Saúl cada hombre caído en la Biblia es un modelo de no imitar de la iglesia Dios te puso modelos para que no seas como ellos y te puso modelos para que seas como ellos no estamos afianzando en la caída de fulano va a decir si fulano lo hizo David Peco tú al que quiere otra mujer que no es la de él dice pero David Peco yo va a lo perdonó y tenía el corazón conforme al de él ah pues tú estás imitando lo malo al alma el que tú vas a imitar lo malo a lo bueno ya nadie siente y nadie al alma ay por el mal el fulano anda en cuera y cuando pasa el micrófono la gente cae cuando ella canta ay a tu vato adiós aleluya la encuera de ella te metí como una prostituta y no me agarré a usted con el que entier para una mujer un kilo pero profético está a la puerta lo que pasa es que antes del cumplimiento de la profecía hay que procurar que los que se le profetizaron vivan conforme a lo que se le profetizó bueno Dios te dijo que te iba a dar un carro pero no tiene licencia para conducir como quiere carro para que te gare la policía y te meta tique si Dios te dijo carro lo primero que tiene que hacer es aprender a manejar sacar la licencia y decir estoy listo para que el cumplimiento de la profecía alguien alabia a Dios ahora ahora si nadie siente Dios te dijo que te iba a dar una moto pero no tiene casco cómprate el casco porque si no te compras el casco y la moto llega en vez de traerte gozo te va a traer tristeza y dice que la bendición de lo in es la que enriquece y no añade tristeza Dios te dijo que te iba de esposa pero no entras en entrenamiento no te juntas con hombres casados que han tenido experiencia de matrimonio te quiere un marido vivir lo más difícil que le puede pasar a ser humano es vivir con otra gente la gente cree que el matrimonio no es sexo el sexo son 30 minutos y hay que vivir 23 horas y media con alguien con diferente mala maña diferente mala costumbre diferente demonio diferente ataque no le gusta bañarse no le gusta la base de los dientes no le gusta cepillar alaba la gloria de Dios le coge mal olor los pies si porque cuando novio tu te cuidas de todo alaba ahí viene vete limpio vete ese spray ahí viene y recortadito y las tensiones de pelo siempre dos tensiones una peluca y bien bonita y la alaba pero cuando tu entras a la casa que esa mujer se levanta por la mañana así pero hay que amarla hoy te la quito así la mata en la tarde cuando la vea por la mañana va a querer divorciarte si porque el pastel o el tamal es bueno comido lo duro enrollarlo y es muy fácil pintar una paloma el problema es ponerle pico y que coma cualquiera pinta una paloma pero cualquiera no le pone el pico y que coma es muy fácil hablar de gloria pero no todo el mundo quiere someterse a la gloria me voy de aquí porque siento cara seria hay mucha gente aquí sentada que necesita convertirse de nuevo que está en la iglesia perdiendo el tiempo hay de aquí que está sentado que necesita aquí hay gente sentado que son cristianos de más de un año y todavía le encanta la brujería y ven a guardar el mercado y todavía quieren saber si son piscis aria colpión ratón a ver que le deparan los astros y de que ven una taza de café y de que ven una taza de café y va para allá están mirando a ver si le salió un 08 o un 0 un 0 a nada y dice ay yo soy cristiana pero yo reprendo al diablo que hay un 19 a nada vale magia blanca todavía a nada habla el lengua rompa banca pero te tranca en el baño a fumar cigarro y después te mete un chicle para que se te vaya el olor a huma a desinvergüeza hay que echarte fuera a los maldarios porque todavía necesita liberaciones y en la lengua rompe banca pero viene pendiente el que fue a tu marido a lo que clame a lo que sube el facebook esté pendiente a las otras mujeres y ahora es que se va hay que convertirte de nuevo los espíritus de los pechos que sobre ti todavía y en el día 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 pasa por la banca de lotería donde ponen los números que salieron anoche y mira cuando ves tu número con tu jugada ay Dios mío reprendo al diablo en mi país me llaman el abonado ay salió mi abonado la número de ID de cédula nacimiento porque cada vez que tu te engloria el diablo te va a tirar algo para desconcentrate no te fijas que cuando no estabas en la iglesia el antiguo novio no te llamaba el que se fue con la otra el que comienza y una hora meterte con Dios viene ese mensajito hola como estas Dios ha sido bueno contigo amén y contigo también quiere que tu seas libre y que te restaure y quien sabe si Dios me libera a través de ti y ella comienza a sentir una maravillosa y una cosa caminándole cuando me va a invitar la iglesia no cuando Dios te arranca algo de al lado no coquete con lo que te va a matar porque tu sabes las puertas que te desconcentran todo lo que puede matarte el propósito de Dios bloquealo si tu no honraste lo que soy no venga a buscar gloria donde tu no has sembrado soy un hombre casado bien casado con tres hijos una mujer preciosa y las antiguas enamoradas a cada rato me escriben pastor Dios lo bendiga con quien hablo ah no me conoce ahora no dígame porque yo hablo con miles de gente en la semana o soy yo Petronila oh y al diablo le gusta mucho tocarte lo viejo te acuerdas la última vez que salimos nunca olvidado ese beso y tu hablando como lo que te va a matar si pero el señor reprenda al diablo esa reprensión no va a hacer nada porque la mejor forma de reprender a lo que te puede matar es bloqueando si Dios no permitió esa relación que tu haces con el en facebook todavía si eso no llegó a nada que hace el whatsapp el activo en tu teléfono puerta abierta puerta abierta si Dios te sacó del punto de droga que tu haces predicando di que en el punto si tu era ramera que tu haces en el prostíbulo di que dándole palabra a las otras rameras todos esos ambientes se mueven por atmósfera y en cada atmósfera hay dimensiones jurisdicciones y hay unos espíritus que andan rondando cada persona que nace se le asigna un ángel y un demonio oigan esto los teólogos la naturaleza del hombre caído hereda por el Adán caído un espíritu de rebeldía y desobediencia por consiguiente ese espíritu anda rondando y dice que anda en los aires cuando el espíritu de Dios viene que tu te conviertes ese espíritu sale pero anda por lugares secos y vacíos no se puede meter en otro cuerpo porque fue asignado para ti y dice que de tiempo en tiempo vuelva a la casa de donde lo sacaron y si la encuentra limpia y vacía busca siete peores y se mete por eso ser cristiano tú no estás exento de que los viejos te visite por eso a veces todos esos deseos que antes te ponían a revolcarte de tiempo en tiempo vienen a tu vida como refrescadito tú sientes una cosa rosa ¿qué fue? visitación del viejo hombre la vieja mujer que entre veces oye una bachata y quiere mover la cola se te mueve una música y tú dices un reggaetón y tú comienzas ¡ay reprendo al diablo! y es una visitación de la antigua vida la victoria sobre eso no es llorar es cerrarle la puerta cuando la Biblia habla de limpia y vacía no está hablando de un apartamento habla de falta de oración falta de ayuno falta de intimidad falta de momentos especiales con Dios cuando el diablo encuentra una casa descuidada él tiene derecho para poder entrar y hay gente que están aquí sentados y por su descuido espiritual la vieja mala maña volvió a entrar se congregan no faltan a un culto pero todo lo del mundo le atrae más que el Espíritu Santo de Dios quieren profecía pero no quieren corrección quieren rompimiento pero no quieren arrepentimiento tenemos la iglesia de hoy que quiere que Dios le dé mucho pero que le exija poco tenemos una iglesia muy pedilona pero no da tenemos una iglesia que quiere cielo abierto pero no quiere compromiso con el cielo hay que organizar esto la gente te va a preguntar cuál es la dinámica yo tengo 18 años predicando y de esos 18 años tengo 14 años que no me desayuno todas mis mañanas yo la consagro para Dios cada día mi vida está en el altar de Dios si yo logro comer algún día en la mañana el cuerpo me tiembla porque yo decidí consagrar continuamente mi vida para Dios 14 años en el altar cada mañana en altas y bajas ustedes de que se levantan y metiéndose empanadas yaniqueca chorizo pica pollo fritura jugo mami ah mai quiere que cuando no me desayuno me da gastritis ah tiene gastritis para ayunar pero para saltarte de grasa no tiene gastritis quiere ver echar demonios fuera y la gente cayendo y siendo libre como lo vas a poder echar fuera Jesús le dijo estos géneros no salen ni se manifiestan sino desayunando llorando me avergonzaron Jesús en el capítulo 9 de San Marco dijo tengo vergüenza de mi discípulo estoy tan avergonzado porque delante del diablo de los fariseos de los escribas ustedes me hicieron pasar una vergüenza hoy tengo años entrenándolo para echar fuera demonios y ese demonio se burló de ustedes le sacó la lengua le dijo lero lero avergonzó la fe váquense de mi presencia se trancó Jesús en un aposento señor ábreno señor ábreno señor ábreno no le voy a abrir y porque no pudimos echarlo fuera porque esos dones no se manifiestan sino doblegando la carne hay gente que quiere don pero no quiere doblegar su carne hoy te tiene que despertar y convertirse de verdad ese evangelio blandito de aquí de Turbo y de muchas ciudades de Colombia hay que romper con eso hay que volver a la santidad de Dios y volver a la santidad no tiene que ver ni con arito ni con ropa ni con maquillaje volver a la santidad es que la gente vuelva a respetar a Dios que vuelva a respetar el antiguo que vuelva a consagrar su vida para Dios que la creó el respeto a Dios se ha perdido la gente quiere vivir como le venga en gana pastores sinvergüenza cazando a gente doy tres veces cásate cásate de nuevo chile y porque se van a divorciar incompatibilidad de caracteres no lo entendemos ah no lo entiende ahora pero cuando estaba flaquita con los pechitos arriba y la barriga redondita ahora que le pegaste tres muchachos las tetas bajaron para abajo y la barriga está llena de raya ahora tú no la entiendes la va a entender no la va a entender porque ya no te gusta la carne ahora quiere una flaca ahora no lo entiende verdad porque se le cayeron dos dientes incompatibilidad de caracteres en antes era amor eterno y dijiste frente al huesta que la muerte no se pare hoy no se entienden porque la carne se ha hecho un bueno se están yendo se ha hecho más fuerte que el espíritu se va se va se va se va se va no vemos en la noche se va se va yo quiero orar por ustedes yo necesitaba soltar esta palabra a ustedes que hay gente que tiene que volver a reconciliarse con Dios que hay gente sentado que todavía están en la iglesia pero son amantes son brujos no han roto con los pastos satánicos aquí hay gente sentada que yo no le veo al espíritu de Dios en su rostro yo tengo temor de decírselo pero aquí hay gente que yo no le veo la paloma para tú ser cristiano y cargar la unción de Dios tú no necesitas tener una biblia hay una crema que le untan a uno que la gente te ve y dice pero tú eres diferente tú eres cristiana sí pero yo ando con biblia pero es que ustedes tienen algo ¿a quién le pasó eso? a Pedro cuando lo estaba negando es que tú hablas como ellos es que tú tienes una cosa rara en la cara aunque la carita sea fea la gente dice tiene algo ese moreno tiene algo Espíritu Santo de Dios es una crema que tú se das cuenta cuando la gente la tiene y cuando se la quitan de la cara es literalmente para yo saber que una gente está viviendo mal yo no necesito que me lo diga yo con un saludo me doy cuenta y digo se fue ¿y cómo tú estás? ahí voló la paloma mírate en el espejo cada mañana sin tener que untarte crema te darás cuenta si él está o no está tus malas conductas y tus malas obras delatarán lo interno de ti hoy yo quiero hablar oral por gente que sea sincero la mujer entendió que ella estaba mal entregó su humanidad cuando tocó a Jesús el milagro fue resatado sobre su vida hay milagros que están en tu vida a punto de desatarse pero hay que vivir conforme a lo que se te ha profetizado no hay predicadores ni pastores malos es malos portadores de profecía que el asunto no es la profecía es los portadores de lo profético si el que porta la profecía no vive conforme a ella nunca verá su cumplimiento